Los cambios en el clima No son la primera vez que suceden en la tierra Son un hecho y son irreversibles Y tú, como actor de cambio de tu municipio, tienes una misión Aprender sobre él Entender cómo nos puede afectar Y conocer todas las herramientas y mecanismos para hacerle frente Por eso, hemos creado esta Escuela de Liderazgo en Cambio Climático Un espacio donde vas a aprender sobre este importante tema Y vas a entender qué puedes hacer en tu territorio para afrontarlo de una manera responsable Ya sabes qué es el cambio climático Y cómo te afecta a ti y a los tuyos ¿Quieres cambiar la realidad que te rodea? ¿Proteger la fauna y la flora? ¿Y estar preparado para evitar desastres que cobren la vida de animales, plantas y personas? Esta escuela es para ti No te la pierdas Ingresa a la página web de Cormacarena para más información Y empieza a aprender desde ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!